Buenas tardes gente patuna, el día de hoy les mostraré cómo conseguir todos los accesorios limitados con copias disponibles fácil y rápido, para que puedan obtenerlos más rápido que cualquier persona. Para empezar deberemos ingresar a esta experiencia, llamada Flexiona tus UGS limitados, lo único que deberemos hacer es redirigirnos a la tabla de UGS limitados, en el cual se registran todos los accesorios limitados que existen en Roblox, esta tabla permite probar los accesorios, ver las copias restantes y también teletransportarse directamente a la experiencia la cual nos dará el objeto, esto nos facilita mucho conseguirlos ya que a veces uno como creador de contenido no podemos informar todos los objetos, ya que tardamos en editar, renderizar y subir el video.